¿Qué es un semestre atípico? Una nueva final y ojalá que lo podamos lograr para agradarle a la gente, seguir haciendo esta institución aún más grande, pero entendiendo que vamos a enfrentar a un gran rival. ¿Qué hizo fuerte a estos tigres en esta recta final? El trabajo de día a día, el compromiso, el sentido de pertenencia, creo que es un plantel que quiere ir mucho a la institución, independientemente de lo que iba pasando en el semestre, siempre entendió lo que necesitaba el equipo, lo que necesitaba el momento, y bueno, uno se encuentra acá. ¿Algunos dicen que este puede ser el last dance, como aquella serie de Michael Jordan con los Bulls, con esta gran dinastía que tiene Tigres con ustedes? Sí, tenemos una gran oportunidad de levantar otro título, ojalá que lo podamos lograr y ojalá, entendiendo que vamos a enfrentar a un rival como ustedes se reciben. ¿Qué ha ido tanto en lo deportivo como en el ambiente? ¿Qué se esperan de ir y encontrarse mañana? Sí, un gran espectáculo, creo que el estadio va a estar muy lleno, nuestro público va a animar, va a ser un gran espectáculo, y ojalá que podamos llegar a un buen partido. ¿Cuál sería el marcador de Iconium para salir mañana de este presentario? Trataremos de ganar, un partido en nuestra casa, de llevar una ventana para el día de domingo, y vamos a iniciar, entendiendo que va a ser un partido muy disputado, que iremos a enfrentar con mucha humildad y enfrentando a un gran equipo. ¿El objetivo sería matar mañana a Guadalajara o manejar la final a lo que es a 180 minutos? Va a ser una final de 180 minutos, para que hagamos un gran partido mañana, jugamos a ganar, y vamos a lograr una ventaja, pero entendiendo que va a ser una gran equipo. Listo, muchas gracias. Como lo que es Tigres, y ya tanto se ha hablado de esto, ¿cómo es para ti este momento, después de todos los malos momentos, y hablabas ahorita también de los más difíciles tiempos que a veces hay que pasar? Bien, lo estoy disfrutando demasiado, me fui dos veces al ascenso, me toca regresar, me toca ir a Pumas, me toca estar aquí en Tigres, entonces, pues es lo que decía, que esos golpes que te da el fútbol es saberte reponer, trabajar con mucha humildad, con la mejor mentalidad, y siempre tener en claro y siempre confiar en el trabajo, en tener una buena mentalidad, y creo que sí he pasado momentos difíciles en mi carrera, pero ahora estoy acá y tengo mucha hambre de ser campeón, creo que estoy en el equipo indicado, y pues he estado ya a dos partidos, de poder entregarme, de darlo todo para el equipo, y primeramente Dios se nos dé el campeonato. Y además el torneo no fue nada sencillo, con tres técnicos, con todo lo que ocurrió con Diego Poca, pero ustedes han logrado reponerse. Sí, 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 lo comentábamos, ha sido un torneo atípico, donde se nos van dos entrenadores, que tener tres entrenadores en un torneo es algo muy raro. ¿Y estar en la fecha es menos? Llegamos a una semifinal, ahora estamos en una final, pero creo que no es nada, o sea, todo esto que se puede escuchar como si fuera algo exitoso, no es nada, realmente va a ser algo importante si ganamos estos dos partidos, entonces estamos muy conscientes de que mañana es un partido muy importante donde tenemos que sacar ventaja y nos vamos a morir en la cancha por nosotros, por nuestra familia, por nuestra gente, y espero primero a Dios que mañana es un gran partido. Por esta final, creo que hace unos tres o cuatro años que no ganamos, entonces fue un año muy complicado para nosotros que tuvimos estos cambios de tres entrenadores, entonces creo que va a ser muy importante para nosotros traer este equipo para nuestra casa, para nuestra afección. ¿Te ha tocado vivir un semestre así como el que tuviste en Tigres este? Sí, en Brasil es común hacer estos cambios, pero después que me fui para Europa no me tocó hacer estos cambios, pero estoy acostumbrado, porque me pasó muchas veces en Brasil, pero con el equipo que tenemos, con mucha experiencia, con los jóvenes también, nuestro objetivo siempre fue este campeonato, tuvimos la oportunidad de jugar la semifinal de Conca, lo pasamos, pero nuestro objetivo siempre fue ganar también la liga, entonces aquí estamos, nadie pensó que podríamos estar aquí, y aquí estamos, entonces tenemos que buscarla y traer para casa. Samir, ¿por algún momento te pasó en la mente que te ibas a perder la final? ¿Por algún momento te pasó otra la lesión? ¿Te pasó por algún momento que te ibas a perder esta final? Ganar o perder hace parte del juego, pero sabía que tenía un plantel muy, muy cualificado, mis compañeros son muy, muy cualificados, entonces esperaba ya estar aquí y por eso me recuperé para estar disponible a jugar esta final, entonces nada en esta vida podemos tener 100% de seguridad, entonces sabía que podría tener esta oportunidad de jugar a la final y aquí estamos, entonces tengo que también agradecer a mis compañeros por darme esta oportunidad de jugar a la final, entonces muchas gracias. Samir, ya lo dije.